hola qué tal hoy día quiero mostrarte un ejemplo más de suma de impares veamos cómo es esto me dice calcular esta suma ya he explicado en el vídeo anterior mira lo primero te voy a dejar el link en la descripción que cuando se trata de impares me piden la suma de ellos y además yo me doy cuenta de que son consecutivos ya no falta nadie y empiece en el 1 si es así se puede usar una fórmula esa fórmula era de esta manera así donde esa n que estás viendo es la cantidad de números que están participando aquí en la operación para usar esa fórmula entonces debo de averiguar cuántos números hay aquí una forma para eso sería escribirlos a todos y contar cuántos hay pero se van a reír de ti probablemente si haces eso hay una forma un método para obtener eso que es fácil pero seguramente tú quieres algo rápido no y algo rápido te voy a enseñar cómo se hace simplemente esto que te voy a mostrar ahorita solamente sirve si es que empieza en uno ya tiene que empezar en el 1 y además deben ser impares consecutivos o sea solamente se puede usar aquí en casos como este lo único que vas a hacer es al último le aumentas 1 sería 38 está bien y eso divides entre 2 la mitad de eso y eso va a dar 19 y ese es el valor de n este es la cantidad de números que debe haber acá acá debe haber 19 números por lo tanto lo que me piden sería la cantidad de números elevado al cuadrado esa es la fórmula la que está ahí y esto da 361 ya es una forma veloz de exterminar este ejercicio nada más ahora sí me voy ya te traigo más ejemplos sobre la adición ha sido un gusto estar contigo no te olvides de apoyarme con tu suscripción para seguirte suministrando más conocimiento en forma gratuita porque no pagas nada me voy chau nos vemos no te olvides de apoyarme con tu suscripción no te olvides de apoyarme con tu suscripción